La familia Tomasina Hoy tenemos una visita muy especial en nuestra universidad Y es una misión técnica de expertos De la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado Llamada AUIP ¿Por qué es importante esta visita para nuestra universidad? Les comparto Es una gestión de investigación Una gestión de la ciencia, la tecnología La innovación, la política científica Transferencia de conocimientos y vinculación del postgrado Con la empresa, preparación de artículos científicos para publicaciones Una visita que toca nuestra realidad también Social con el tema de los postgrados Queremos ser asertivos Queremos que este experto que viene desde España Compartir una experiencia internacional Que nos hará crecer en ese servicio Este es un evento Donde hemos trabajado de la mano Con todas las unidades de la universidad Porque lo que buscamos es Generar estrategias de fortalecimiento En los procesos de investigación De los programas de postgrados Entonces se ha diseñado una agenda Donde con las diferencias Conferencias, charlas Y diálogos que realizaremos con el experto Y con los diferentes actores involucrados En la universidad Estaremos haciendo la integración En un taller final Donde trabajaremos de manera conjunta El pregrado y el postgrado Para identificar esas estrategias Que nos permitan ir más adelante En estos procesos Participamos de un proceso de articulación De nuestros postgrados Y de nuestra universidad multicampus Y traemos como primera instancia A Bucaramanga la visita técnica Orquestada desde la unidad de postgrados de Bogotá Pero por supuesto Trabajada directamente Con la unidad de postgrados de Bucaramanga Traemos al experto José Luis Pino Quien nos va a dar la posibilidad De encontrar muchas más cercanías Que lejanías A través de los procesos de investigación Que se generan dentro Y para los postgrados Fundamentalmente La metodología que se va a seguir Es una metodología participativa Se trata de que todos los que van a participar En este taller Puedan colaborar En buscar cuáles son Las actividades prioritarias Para la mejora del postgrado Y su repercusión Tanto en la sociedad Como en la difusión En el mundo científico De los logros Que se alcanzan En los postgrados De la Universidad de Santo Tomás Universidad de Santo Tomás Institución sujeta a inspección y vigilancia Por el Ministerio de Educación Nacional De la Universidad de Santo Tomás De la Universidad de Santo Tomás De la Universidad de Santo Tomás